Allá por 1953, un núcleo de musiqueros, entre ellos varios pioneros del Chavamén Buenos Aires, recopilaron sus nombres en la Casa de Corrientes. Hoy ellos no están presentes, pero quedaron asentados y por eso yo he formado mi humilde cuadro de honor. Gracias, gracias le doy al Señor, pues mi sueño he realizado. En Federal lo he logrado, se levantó el monumento, tal cual lo había soñado. Corrientes, Corrientes lo fue dejando, tal vez para otro momento, pero Entre Ríos lo hizo y hoy aquí en Federal lo estamos inaugurando. Para Maipú, en la provincia de Buenos Aires, nosotros venimos cerca de Mar del Plata, LU30, Radio Maipú. Bueno, la palabra de la gente de Luna Pallecera. Luna Pallecera Trío, sí, desde Formosa. Y queriendo para todo el país, gracias a Dios, hemos grabado nuestro primer disco con la productora más importante del Chavamén, que es Abraham Elum, de Corrientes Capital, que nos distribuye el disco a todo el país. Y bueno, gracias al trabajo que también él pone desde ese lado, nosotros podemos llegar a la gente, a la audiencia. Y qué mejor que llegar también de la mano de los difusores, que somos importantes, me lo incluyo, porque también soy propietario de una FM donde difundimos lo nuestro. Y somos nosotros los encargados de mantener viva la cultura musical en general. Y difundir, más que nada, música que tenga la importancia, el respeto, al paisaje, al amor, que cante, pero con todo respeto, sabemos que hay muchos grupos que se dedican a hacer esas cosas maravillosas. Bueno, sí, habían venido a Federal grupos correntinos, encerrianos, por supuesto, misioneros, pero de Formosa, bueno, no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos. Hemos tenido ya más o menos un panorama de cómo han vivido esta noche. ¿Cómo es el movimiento chamamecero en Formosa específicamente? Y Formosa es una provincia, por decirlo así, pluricultural, ya que tenemos versiones de muchos lugares. Gracias. Está la parte céntrica, que bueno, que se consume lo que es el chamamé, en general. Tenemos la parte oeste de Formosa, que ya limita con Salta, donde vienen las coplas, zambas, chacareras. Y bueno, la parte norte, que limita con Paraguay, que bueno, desde ahí nosotros recibimos la polca, las guarañas, las galopas, entre otras cosas. Así que por eso digo yo que es pluricultural en cuanto a la música y por supuesto también a la cultura en general. Y bueno, eso es Formosa y nosotros elegimos esta parte de representar a Formosa en la parte del litoral, con la música del litoral. Y gracias a Dios nos está haciendo muy bien, gracias a la gente, al público que nos permite llegar a su hogar o a donde quiera que se encuentre con nuestra música. ¿Qué obras más o menos reunieron en su trabajo geográfico? ¿Buscan lo tradicional? ¿Buscan proyección? ¿Acercarse a otras corrientes estéticas, digamos? Bueno, sí, siempre uno trata de buscar el camino para donde uno va a tomar el rumbo, pero nunca, y siempre digo es importante, nunca hay que desprenderse de las raíces. No podemos dejar de tener ese gustito a tierra, de hacer un chamamé de Coscomarola, Montiel, Isaac Ovidú, que son los pilares fundamentales, entre otros, ¿no? Y bueno, a partir de ahí sí, bueno, buscar el rumbo, pero con respeto, como siempre digo, con respeto porque la música es algo sublime para nosotros, así que por eso creo yo que Luna Poyecea hoy está teniendo quizás un sonido particular, porque hacemos más que nada sonar el sentimiento. Gustavo, bueno, un placer y tu saludo para la provincia de Buenos Aires y que quizás algún día nos puedan visitar por aquí. Ojalá, ojalá se pueda, y nosotros siempre decimos que Buenos Aires es una gran vidriera para los artistas, así que el sueño de todo artista es llegar a Buenos Aires. Y bueno, a lo mejor se dé, ¿no? Con ayuda de los difusores y las radios que hay allí, así que me envío un saludo cordial para toda la audiencia de este programa y, por supuesto, a ustedes que son los encargados de mantener vivo lo nuestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chámame otro que salta el alambrado en mi guitarra. Duelo a cuchillo por los ojos de una guayna, sos todo eso y mucho más, mi chámame, chámame. Chámame, una acordeón arroncadora en la bailanta, un chapucá y estremeciendo una garganta, sos todo eso y mucho más, mi chámame. Chámame, 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 sos como el vino cuando corre por la sangre. Chámame, 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 si hasta parece que no sos una canción, que sos más bien el corazón por el que vibra el litoral. Chámame, 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 chámame. 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 Chámame, chámame, chámame. Chamamé, jornal gastado en el bolicho a pura caña, supersticiones, sepalles y luces malas, sos todo eso y mucho más, mi chamamé. Chamamé, chamamé, sos como el vino cuando corre por la sangre, chamamé, si hasta dan ganas de pelear o enamorarse. Chamamé, chamamé, si hasta parece que no sos una canción, que sos más bien el corazón por el que vibra el litoral. Chamamé. Chamamé.